Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer una oveja de papel. Y ya sabéis, para que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestra oveja de papel, utilizaremos un trozo de papel cuadrado y lo doblaremos a la mitad de esquina a esquina, tanto de un lado como del otro. Marcando en el medio. Desdoblamos y vamos a llevar justo una esquina hacia la mitad respecto del centro. Le damos la vuelta y llevaremos cada lado hacia el medio, marcándolo tanto de un lado como del otro. Ahora, por la parte de arriba, doblaremos cada lado hacia abajo y hacia el medio. Nos tiene que quedar la figura que veis en el vídeo. Ahora, estas dos solapas las llevamos hacia afuera de forma recta y marcamos. Hasta donde hagan tope, como estáis viendo. Hacemos tope y marcamos. Por último, fijaros, vamos a llevar esa solapa hacia delante de forma recta y a empujarla hacia adentro, hasta que hace tope. Y entonces, teniendo esa referencia, marcamos la esquina que nos queda hacia abajo. Y nos tiene que quedar, como estáis viendo. Y por el otro lado igual. Lo subimos un poco hacia arriba, marcamos hacia adentro hasta que haga tope y esta esquina que nos queda la marcamos hacia adentro. Ahora ya lo podremos doblar a la mitad, lo marcamos y la parte de atrás, el triángulo que nos queda, lo doblamos justo hacia abajo, que sobresalga un poco lo que nos hará de pata. Lo desdoblamos, lo inclinamos hacia adentro y ahora lo abrimos y llevamos las solapas desde abajo hacia arriba a hacia el centro. Como estáis viendo, simplemente es doblar hacia adentro, hacia la parte que está marcada en el medio. Nos tiene que dar esta especie de rombo que lo cerramos y con ello nos quedará la parte de atrás de la oveja de papel. Ahora, para la cara, el cuello y demás, simplemente es doblar el pico de adelante hacia abajo, como estáis viendo, para tener la referencia, lo empujamos hacia el medio y hacia los lados. Vamos marcando poco a poco con los dedos y para hacer el cuello, fijaros, lo abrimos un poco y apretamos. Esto simplemente es ir dándole forma. Yo voy a empujar la cabeza un poco hacia adelante, el pico este que nos sobresale arriba lo voy a empujar un poco hacia abajo y la parte del morro la voy a poner un poco hacia adentro y de esta forma ya tendremos la oveja de papel. Solo nos quedará decorarla. Y así, de esta forma tan sencilla ya la tenemos. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestras orejas de papel y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos como siempre y nos vemos por supuesto para siguientes vídeos.